Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, esperamos que todos estén teniendo un lindo día. En el vídeo de hoy les contaremos acerca de la nueva serie Turkayarbe o su traducción al español juicio. Esta es una novela del mundo judicial que combina el suspenso, la acción y el drama. Puedes encontrar giros inesperados y cambios de rumbo que nadie se espera. Jargu cuenta la historia del fiscal Gilgaz Kaya, quien comienza a investigar el asesinato de una joven, pero para su sorpresa su hermano menor Metin resulta ser uno de los sospechosos del crimen. Por otro lado está Yailin, una joven abogada que ha decidido tomar el caso de Metin y defenderlo de los cargos que se le acusan. El camino de estos dos desconocidos se unirá para siempre y aunque nada tienen que ver el uno con el otro, tendrá que unir sus fuerzas y trabajar juntos para resolver el misterio, encontrar al asesino y llevarlo frente a la justicia. Algunos de sus protagonistas son Kan Urdan Yuglu, Pinar Deniz, Hussein Avnit Daniel y Uğur Pulat. Por ahora se trataría de una serie con una sola temporada, pero como siempre ocurre con las series turcas, todo depende del éxito de la primera si habrá aún una nueva temporada. Así que ahora nos toca esperar. Es una serie producida por Ayapim y podrás verla todos los domingos a las 20 horas por Canal D. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperamos que haya sido de su agrado. Por favor no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video. Burushurus!